Es lo que todos entendimos, amiguel. Para nada intimidado al pájaro al lado del... ¿Qué cosas es, eh? Para nada intimidado al pájaro. Bueno, voy a hacer acá arriba una pieza. El tema es que no sé... No sé... Tiene prohibido la subida hasta que termine de construir Y creo que vamos a tener que mover las paredes Un poquitito me atreva Pero mira como queda la pared Paredes un poco... Paredes furras Tiene un montón de H&M No sé, yo tengo otra si crees ¡Va! ¡Ahí se me hizo ascendido de nuevo! ¿La que te va? ¡Vale me la agua la puta madre! Otro regalo Me encanta la cantidad de frases motivadoras que hay ¡Vale! 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 Me agasta entrar un montón de cosas Dos No, porque las puse todo Sí, porque las puse todo montonado No, porque las puse todo Toma, ¿cómo estás? Eh, date vuelta Eh, ¿qué carajo? ¿Qué mierda es eso, man? Toma Quiero ver si es esa la isla La que estamos yendo Sí, es esa Esa es la misión ¿Qué carajo? Es un tema grande El momento es el único licuado que podemos hacer Está bien ¿Qué es eso? ¿Qué se ve en el piso? ¿Se ve algo? ¿Qué es eso? ¿Piedra? Mirá, mirá No sé, la orilla Parece una piedra grande Amigos, pero este es enorme ¿Dónde carajo estamos? Bueno, por suerte son misiones Largas Porque está siendo bastante entretenido Llegamos a un continente Porque para allá Hasta ahí creo termino Pero esto es enorme Bueno Tenés pieza ahora Esa es tuya Esta, esta La mía Esta Está poronga tu pieza ¿Dónde voy a dejar caña? Ahí viene a base Tiene iglú Pero iglú Tipo No, no hay iglú Tiene forma de iglú ¿Dónde agarraste? Para la izquierda Hay un subito Bueno, yo Supongo que no se puede entrar A ningún lado ¿De la izquierda o para la derecha? Hola Hola, ahí te vi Acá, acá Ah, me vino un recuerdo De un coso Ah, mirá Es así Subiste Para la verdad What the fuck Subiste No sé si va por combustible Pero Ah, ahí tengo dos cabros eléctricos Hay que ir Hay que ir Acá Antena Andate a las antenas Y buscate cabros eléctricos Ok Adiós Un oso polar Permitidme que lo voy a matar Antes que nada Ah, hay otro vehículo de estos Bueno Ah, no No, se me escapó Bueno Vamos a traer el oso Quiero tu cabeza, amigo No hay algo abierto No me dio su cabeza Bueno, agarré acá Pero por qué lo tira así El cable Sí, pero no se abre Igual A lo mejor Tiene que estar Enchufado A uno que tenga Electricidad ¿Qué es lo primero Vayamos a buscar eso? Ah, es que hay un generador allá A lo mejor Ese generador ¿Por qué comparamos una cosa al pedo Si hay más máquinas? Este No sé Primero que nada Vení Vení conmigo Vamos a la motito Vamos a buscar todos los cables Y todas las antenas Y después venimos a lootear Pero buscálo Buscálo Que yo lo vi coso Los voy Uniendo Porque Después hay que tirar este Acá está el generador Claro, claro Pero ese Hay que tirarlo a algún lado Mira Yo conecto esto acá Conectavo El de acá A la casa ¿Llega hasta acá? No, no, no Bueno Bueno Poné uno de ahí Acá Ahí está Un gimnasio Deserpadu Me agarré una banda de cosas ¿Yo me puedo llevar esto? A ver si Esperate Espera que salgo Para Espera Ok, la puerta se cierra Ok, ahora hay que hacer otro Voy a buscar A ver si hay otra cosa Che, yo me quiero llevar a la moto La voy a subir a la balsa Que te quede claro Che, llega hasta acá ¿Cómo que llega hasta ahí? Si yo probé y no llegó Ahora que ahora abrimos este Agarro el coso aquel Estoy bitiando cable Y más cable Y hay que dar toda la vuelta No, no, no No, no Agarré un Ah, tipo Para llegar acá A una zona de loot Tenía que saltar una rampa Con el cosito Yo no me va a alcanzar Alimentario Seguramente Pero bueno Que carajo Necesito más cable Voy a buscar otro Acá hay más Y un oso Mirá Dos monedas Vos 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 Hola Oso Me pregunta ¿Este carajo No llega de acá No llega de allá Vos Vos Miren que que te di más cable Alta Volterete, no sueste. O Bálsamo. Efectivamente. Uy, las cajas te dan una banda de cosas. Acá están las máquinas de pendedor. ¿Qué es eso? Ah, pasas de navidad. ¿Y ahora qué? Ya tenemos que seguir. Salir del pueblito este. Eh... ¿Y qué hicimos? ¿Hicimos algo? Moneda. Sígueme. Yo estoy como para volver y dejar un par de cosas. Bueno, tenés razón. Tengo hasta una red. Sígueme. Vámonos, motitos. ¿Ese que te echa? Hay otra igual. ¿Pero te puedes subir otra o no? Sí, sí, voy. Sígueme. Oiga, la pantané. Con la coma te pueden entrar a ser la persona. Quince. ¿Qué es lo que? No, 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 no. Eh, perdón, no, 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 no. No, 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 no. Sígueme, no me quiero ir a esa. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh, es más! ¡Dios! ¡Solo tu! Acá tenemos que ir ¡Ah! ¿Me muestro? Allá está volado, está volado allá No, pero ese... Qué carajo Me dio un logro, eso no es un barco Se ve que se piensan que se hundió Ah, esto es lo radioactivo Tengo que buscar un traje De esos ¡Ah! ¡Mirá! 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 Por acá se cayó ¿Ves ahí abajo? Que de agua ¿Ves ese agujero? Ah, sí Bueno, te llevo para donde estaba lo... Lo otro ¿Cómo que no? No, vas a ver dónde queda ¡Ah, ya! Igual hay otra moto ahora, así que agárralo Ahí Sí Cógela Eh... Bueno, sigamos Acá hay otro coso ¿Ese tío puede entrar? No 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 Uy, la noche acá es un... Buen oso Ya lo aprovecho acá Ya lo aprovecho acá Pero no funciona ¿Dónde fuiste? Para acá arriba, donde había algo grande Las antenas Tienen que agarrar todavía Ah, tienen que agarrar todavía Necesito algún suplete ¿Dónde fuiste? Acá arriba, a donde están las luces ¿Qué luces? ¿La aurora? Esa no Sí, es la luz verde, pero no se puede ¿Cómo llega hasta esta calle? Tan rápido Un emotito Es la nave del piloto Un camino hecho acá Mirá vos Bueno Creo que es a la izquierda Sí, ahí ya estuve Me salió a la izquierda ¿Qué hay acá? Caca En contra de la costa En contra de la costa No hay nada No parece que no Estoy looteando un poco en la villa Porque me encontré un par de burdes Bueno, no hay nada 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 Pero vos, Santiago, lukeás para el culo, man ¿Cómo estaba eso? En la parte del medio de arriba En la casa grande al medio Si vos fuiste conmigo Si subiste boludo Pero subiste antes Ya esta Esta llegando Chegue La concha de su madre Bueno Y eso donde esta Hay un momentito Para afuera Si querés No Pues de tranco Eh a caña que no estoy muy nunca Hay un oso ¿Pero pasamos por ahí? No no Tipo hay un oso ahí Los oso no están spawnando Así que Debe ser nueva Si hay un domo acá Hay un telescopio gigante ¿Cuánto? Si Ah mira Venia ya la parada La meten en la fija Ahora que es que no pasa Saturno Yo también La dejaba de parar Arrega el techo No 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 La meten en la fija Ah esta conchudo What the fija ¿Qué? Se la mamaste Se la mamaste Cuando se la mamaste Si puedo Bueno Pero decime Si tiene que estar el pez Coso este La puerta dice que se abre del otro lado Ahí quiero ojo el agua Si está el pescado este De luce Vos no da No le hago nada No, tampoco, no sé por qué Nunca hay aire Ahí voy ¿Hay otro? Si Nunca hay una escalera acá Una moneda Hello Loot Monedas Buen loot ¿Qué? ¿Qué agarré? No, 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 no Oh, osos Ok, estos de la afuera Me volta Corea Un router Un router Caja Bueno Esto no sé qué carajo es Pero ¿Qué era eso? Se nota Un número Dos de cuatro Dos de cuatro Tres de cuatro Cuatro y cuatro de cuatro No sé qué significa Bueno, espera, mira Ah, eso Ocho Dos Cuántas cosas hay acá Yo creo Bueno, yo creo Que si entramos a la T Algo nos va Ahí está Sí El uno es como un El número uno Un gallo Pero no hay nada De un gallo A ver ¿Tiene una cantidad de estrellas? No, eso es ocho ¿Cuántas hay? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Hay ocho estrellas en cada Hay ocho, acá hay dos Te dice la cantidad de estrellas En cada constelación Ah, bien Bueno, tenés que ver primero Como si fuera un gallo Buscá Pará Un gallo ¿Mariposa? Un pez globo Un gancho Y una Es para contar las estrellas Eso Ah, un do Parece eso ¿Qué es? Sí, sí Pero eso no es ¿Ese es el bote? ¿El bote? ¿Ese es el bote? No No Ah, sí, sí Son cuatro ¿Qué es esto? No, es una sola Acá ¿Arriba? Hay cinco estrellas Es el primero Cinco Parecería ¿Esto es el pescado? No ¿Qué es eso? No, es el Esa es la constelación De tu gran Esto no sé qué es No, es el al pájaro Esos son los que están en la pared Sí Esta nos hace falta ¿Qué es eso? No es nada de eso No No, no No, ese no ¿Qué será? ¿Esto es el redondo? Son Uno, dos Es el pez Luego Tres Siete Nueve ¿Nueve? Sí Eh Tres Cinco Vamos a ver Sí Cinco, nueve Cinco, nueve El último era en tres No Sí ¿Cuatro? ¿No era en tres? ¿Tres? 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 No tengo aquí ¿Será esto? ¿El ganchito? No, falta el ganchito ¿No se le hace el ganchito? No, no parece un gancho No, no tiene forma Acá está Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Entonces ¿Cuánto dijimos? ¿Nueve? No Bueno, no Cinco, nueve Seis Cinco, nueve Seis Cuatro O seis, tres Cinco Nueve No, yo Cinco Nueve Seis Seis Cuatro Cuatro ¿Cuatro? ¿Lano de qué? Qué carajos Hay cucarachas Llave de reactor Acá está el traje de protección Ah, no dura nada el traje Vamos a correr No, no, no ¿Dónde va? ¿Dónde va? Acá Acá las puertas ¿Qué? No sé si tenemos que ir allá Ah Momento looting No, el otro no sale PM dice en la pantalla acá Parece importante Sodium ¿Qué se dice? ¿Ci? Ah, habría que ver la pantalla que nos decía allá al principio, ¿cree? Ok Porque dice un montón de cosas y no sabemos que estamos buscando Ok, ok, ok Que atacan, que atacan No, no, que se me dio el traje Me va a agarrar otro Básicamente tenemos que arreglar lo que está acá Lo que está acá abajo y lo que está en los túneles de allá Ok, me agarró otro traje Ah, hay que poner números ¿Dónde? Pero Acá las Ah, espérate El número atómico que aparece en la pared PM es el 61 Calcio, el 20 Aquí está Pará Acá dice C, I ¿El 20? El CA es el 20 El CL es el 17 El S Ah, el CI ¿El RB lo tenés por ahí? Aquí está Ah, que tenemos tiempo El RB no tengo el No está el cartel acá Se terminó el tiempo, hay que hacerlo rápido ¿Dónde está viendo? Las carteles en las paredes Son pósteres en la tabla periódica El RB es 37 Voy a buscar un cartel, un cosa nuevo Pará, ¿37? 37 Después me dijiste Este es CL ¿Cloro es 20? No Necesito CI Ah, hay cosas Un traje PM61 Calcio 20 PM61 ¿Cómo que es por tiempo? Sí, tenés que hacerlo rápido ¿Estás juntos? A ver El RB El RB A ver si yo marco Sí, hay que anotarlo me parece No, pero ya está Son dos nomás ¿Cuántas montañas hay? No, hay tres No, hay como un 3 No, hay como un 3 No, hay como un 3 Hay otro más 20 No, no Hay otra ¿Cloro? No, Cloro 17 ¿Y el otro? Cloro 17 Y esa ahí es 61 Sí 61 Ya está ¿Solió? Solió, solió Acá, ¿dónde fuiste? ¿Dónde va? Ah, pero acá abajo no hay cosa No hay veneno 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 Ah, hay un coso acá. ¡Qué asco! Hay dos. Están en carne. Estamos abriendo algo que no tenemos que abrir, creo. Morite, bicho lorta. ¡Morite, bicho lorta! ¡Oh! Estamos abriendo algo que no tenemos que abrir, creo. ¡Morite, bicho lorta! No se abre esto. Sería que estoy viendo algo que estamos moviendo. Ahí se abre. Pasé. Corre, corre. Ok. Más loot. Creo que haya más traje. No, no, acá no hay. Ok, tenemos que... Espejos. ¡Ay! ¡Ay! Parate. Pará. Ahora no le puedo parar. ¿A dónde tiene que entrar? Está agachado, está agachado. Va a picar de este... Ah, capaz que tiene que... Tiene que picar en todo, creo. Girá. Espérate. Este no gira el otro. Este está fijo. Este va allá seguro. Y de este, a lo mejor... Puede ir a... Pará, pará, pará. ¿Él? No, al otro. Ahí está. Ah, casi. Un poquito más. Un poquito más. Por ahí. Por ahí. Ahí está. Ahí está. Una moneda te dejaste. Oh, eso. Sin falta traje acá. Ok. Eh... Estaban allá. Otra moneda de acá. Ah, no. Ahí traje, ahí traje. Ahí traje acá, ahí traje acá. Ok. Ahí. De nuevo, cosas. Lasers. Ahora. Ahí. No, un poquito. Van acá. Aquel. Van acá que lo mueva un poquito. Ahí. No, no. Acá. 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 Mirá. Ray, no lo veo. Lo llega acá. Acá. Ahí. No. Un poquito más. A ver si le giro yo. Pará, pará, pará. Allá, mirá. Eso lo decía yo. ¿Dónde? Allá. Viste, no. Eh... Acá tiene que venir. Acá, acá. Sí. ¿A este? Pero gíralo, gíralo. Para otro lado. ¿Eh? No llega. No, es que no llega. Eh... Vam... Si, vamos para el otro lado, entonces. Me saca a este lado. Me estaba apuntando la puerta con el coce. Ok. A ver, si yo este, apunto para allá. No, no. Pero ese va hacia hacia acá. No, no. No, no. Puede ir allá, puede ir allá. No, porque si yo apunto para este. ¿Al otro? Au, dale ahí, dale ahí. Mmm, no llega, no. No. Eh... Tiene que ser a este. Y de este por mí va para allá. ¿No los puedo derrotar aquellos? Tipo, yo ahí apunto. Ahí no. ¿No? Por ahí, para, para, para. Ponle, ponle. Por ahí, para, eh. Ahí está. Ah, ahí está. Hay cosas en el medio. ¿Y si le apunto a este? Ahí está. Palo. Palo. Y palo. Ok. Ok. ¿Cómo que? Poner. Palanga? Chave. ¿Dónde va la chave? Abajo. Ok. Eh, voy, voy. Me... Me da algo que todos nos den la misma carne. Sí, ¿viste? Sí, bueno, nos va a dar alguna cosa rara. Es decir que estos bichos son blandos. ¿Es el de acá? A ver, cuídame ahí. Ahí aparece otro. Salen de la rejilla. Cerna infinita. Terminé? Sí. A ver, pero cuídame, porque si me pega, se me apaga. Eh, bueno, ahí voy. Cuídame. Cuídame. Ahí se re... 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 Mariana por todos lados ahí. Qué fe. Wow. Y ahora qué tenemos que hacer? No sé si habría algo más. Laboratorio de uno nos fuimos. Ahí venimos, ahí venimos. ¿Acá? ¿Acá venían? Sí, ni bueno, toda la vuelta. Ah, de uno. Pero... Tiene que haber un código por algún lado. Es que siguiendo la historia, no sé si... Qué nos falta. Algo en el reactor que nos hemos hecho? Acá abajo? Algo en el pueblo faltó o no? Ah, eso. La puerta es gigante, que está acá. Ah, esta que está acá? Sí. Esta que está acá. Moneda. Ah, mira. Ahí está el cosito. Monedas. Mapa. ¿Y este? Hola, Rey. ¿Crees? Una soldadora. No sé qué es. ¿Cuánto tiempo estuvo dormido este? Ya tenemos el número. ¿Qué poca es? Llevan re poco titán, no lo sé. Llevan. Ay, que me muero. Viste el pueblo. Pero yo vine por acá. Tengo que pedir la vuelta por allá. Yo estoy en el... En el... En el raft. ¿Qué pasó? Me vine saltando. Bueno. Eran tres... Eran tres... Capítulos. De... Tres misiones cada uno. ¿Se murió? Sí. El último. El último. El otro. Ya que se tailó esto. Y estamos para cortar. Bueno. Che, yo quiero hacer todas las mierdas de las que tengo para hacer. O sea... Cuando terminamos el juego vamos a seguir jugando. Porque quiero hacer cosas. Estaba por decir eso, diciendo, en algún lado hay que sacar más titanio, digamos. Bueno, bueno, estaríamos estando. Creo que sí, voy a ir a mi pieza, me voy a dormir. Ahí está, lo veo. Obviamente yo no sé si voy a aparecer acá. ¡Gracias!